Usuarios y usuarios venezolanos de televisión que nos sintonizan a esta hora, bienvenidos al presente avance informativo en directo y es que presuntos estudiantes del estado Táchira agredieron a la sede y a trabajadores de la fundación familia táchirense. Vamos a ver algunas declaraciones sobre esto. Fuimos objeto de actos vandálicos, de fascismo y de terrorismo. Empezaron a manifestar frente a las instalaciones, amedrentaron al personal que quiero resaltar que son 95% mujeres, madres, amas de casa. Nosotros no tenemos custodia de la instalación, no hay policías, no hay vigilantes, porque la fundación lo que busca es la mejora de la familia del Táchira, entonces nunca nos imaginamos que pudiéramos ser objeto de tanto odio irracional. Rechazamos contundentemente el ataque del cual fue víctima todo el personal de la fundación familia táchirense, una fundación que se encarga de darle la mano a la familia. El gobierno del Táchira, gobierno revolucionario que se ha caracterizado por llegar a todas las personas, independientemente de su color, independientemente de su afinidad política, ha llegado a todos y cada uno de los táchirenses, como así lo ordena nuestra constitución. Rechazamos de forma contundente el ataque físico que recibió la sede de la fundación familia táchirense, el ataque psicológico y verbal que recibieron sus funcionarias. Entre los bienes que fueron destruidos se encuentra un vehículo propiedad de un visitante que estaba en la fundación. Las autoridades afirmaron que varios de los agresores están identificados y en las próximas horas se tomará las medidas correspondientes para su captura. Y a propósito de estos mismos hechos vandálicos ocurridos en el estado Táchira, el gobernador de esta entidad ofreció unas declaraciones en el programa Contragolpe. Vamos a reponérselas para ustedes. Lamentablemente, un grupo de estudiantes de la UCAT Táchira y la Universidad de los Andes intentaron nuevamente hoy crear zozobra, crear disturbios, entorpencer la buena paz del Táchira y, por supuesto, ellos acostumbrados a la guarimba, que en vez de estudiar, preparar tesis de grado, programa, están guarimbiando para sabotear en el estado Táchira y, por supuesto, crear toda una confusión, un caos. El día de hoy, aproximadamente a las nueve de la mañana, en forma simultánea, algo muy bien organizado, un grupo de manifestantes de esas universidades se dirigieron a dos puntos céntricos de la UCAT en San Cristóbal, en el barrio Pueblo Nuevo, con el objeto de ir creando todo un esquema de desinformación y de disturbios. Cerraron la Carrera 14 quemando cauchos, destrozando la propiedad privada, la propiedad pública y, sobre todo, ellos destruyeron una fundación táchirense que es para atender a los niños, a las madres, a las personas en muy graves problemas de situación de pobreza extrema, destruyeron. Ahí cabe destacar que trabajan 19 mujeres y un caballero. A punta de pistola sacaron a las damas y al caballero y diciéndoles que ellos volverían a quemar las instalaciones gracias a la sana intervención de la Policía del Estado Tache y de la Guardia Nacional, no llegaron a llegar a ese acto de gran vandalismo. Pero hicieron algo, destruyeron carros, destruyeron todas las instalaciones, acabaron con las computadoras y, sobre todo, hicieron amenazando con cabillas, tubos metálicos, piedras, destrozaron todas las instalaciones. A la una y media de la tarde, la Guardia Nacional procedió a obstaculizar todas las vías de acceso para evitar daños mayores a la propiedad privada y a la propiedad pública y estos estudiantes se dirigieron a la residencia de la gobernación con lo de esto de seguir con sus actividades de cuarruinda, gracias a Dios que eso no ocurrió. Pero queremos decirles que esta participación de algunos estudiantes de esas casas de estudios tememos que puede estar infiltrado por paramilitares, por estudiantes del partido COPEI, que son de la derecha, que están buscando crear zozobra porque están en contra de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del artículo 231, donde establece que el señor Presidente de la República se puede juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia. En vez de manifestar en forma pacífica, en forma ordenada, con argumentos jurídicos, lo que hacen es perturbar la paz y crear una zozobra en el Estado Táchira nosotros queremos decirles algo respetuosamente. Las autoridades militares y policiales del Estado Táchira quieren manejar todo este procedimiento con respecto a los derechos humanos, sin alterar el orden, pero queremos llamar a la derecha del Estado Táchira, a los profesores universitarios que están intentando levantar con el Centro de Estudiantes de la UCAT y de la ULA manifestaciones que crean zozobra y estamos en contra de la guarimba. Pero hay que decirles a toda Venezuela, destrozaron la Fundación Táchirense, que es un organismo para ayudar a la gente con menores posibilidades, personas que están en miseria y pobreza crítica, pero algo importante, que todavía hay 19 mujeres y un caballero. Entonces esto es la hombría de un grupo de hombres de la Universidad Católica del Táchira y de la ULA que quieren atentar contra la paz ciudadana del Estado Táchira. La Guardia Nacional y nuestra Policía Regional en ningún momento llegó a esas universidades. Ellos, por el contrario, después de haber destruido las instalaciones del gobierno regional, después de haber atacado a la Fundación de la familia Táchirense y haber destrozado parte de otra instalación también de beneficencia pública, se dirigieron a sus universidades para resguardarse allí o para preparar guarimba. Quiero decir que estos estudiantes tenían pistolas 9 milímetros. Eso es importante que lo sepa Venezuela. Eso lo dijeron las versiones de las damas que fueron aterrorizadas dentro de la Fundación de la familia Táchirense. También llevaban un vehículo Corolla color verde cargado con pólvora, fuegos artificiales de alto poder, armas contundentes, tubos y palos y estaban, por supuesto, todos encapuchados. Gracias a la acción de la Policía Regional y de la Guardia Nacional no hicieron más estragos en esta guarimba que quieren fomentar en el Estado Táchira producto de una derecha encarnizada, ultraderecha, que quieren socavar no solamente la paz, sino también hacer daño a la Feria Internacional de San Sebastián donde está trabajando el gobierno bolivariano para de tranquilidad y, por supuesto, lucidez turística a esta gran feria que es de todos los táchirenses y de Venezuela. Bien, ayer escuchábamos entonces las declaraciones que hiciera el gobernador del Estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, durante el programa Contragolpes esta noche sobre algunos hechos ocurridos en la entidad táchirense de agresiones que se hicieron a la sede y a trabajadores de Fundación Familia Táchirense. Esta es la información que nosotros manejamos. A esta hora continúen con más de nuestra programación. Gracias por ver el video.